Hola, 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 no vengas, hola, familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí Caps comentando y estamos un nuevo día para darle duro a nuestro Oxford City National Union. Vamos a ver qué tal va el día de hoy, deciros antes de nada, señores, que actualicéis vuestro fútbol manager, ¿vale? Dejad vuestra partida, parad un poquito, ¿eh? Parad, por favor, un poquito, un minuto, tío, aunque sea, un minuto ni que sea, joder. Paráis, salís, veis que se actualice y pa'lante, ¿no? El cambio más destacado es el tema de arreglos de errores, no hay ningún cambio en realidad más destacado, ¿no? Han simplificado un poquito algunas cosillas para que vaya todo más fluido, quizá la fluidez, ¿no? Y tranquilos que es compatible con partidas ya creadas, ¿eh? Clap, clap ahí a mi gente de Sport Interactive, ¿eh? Grande, buen dato, ¿eh? Bueno, yo os lo comento, eh, cual buen mensajero, ¿no? Y sin más dilación lo dicho, vamos a arrancar el día de hoy a ver cómo nos va con un Joe Yashio Fano que está on fire. Hoy he estado poniendo curiosidades por ahí por Twitter y he generado quizá un poquito de duda, un poquito de pelea, de lucha entre mi hombre Mohamed Coles, el futuro posible pantera del equipo o el ya relegado a la reserva de Riel Miura, John Cowell. La verdad que, en lo personal, creo que hay que dejar a un lado el corazoncito. Sí que es cierto que nuestro hombre, el Miura, provocó un penalti, pero más allá de su capacidad física, creo que el porvenir que puede llegarnos a ofrecer de cara, pues, a un buen crecimiento en la entidad de Mohamed Coles, Aka, la posible futura pantera, es bastante bestia, especialmente por esa determinación de sacrificio y sobre todo que es bastante profesional, algo que deslumbra en estas categorías por su escasez, ¿no? Así que vamos a darle duro en el día de hoy. Tenemos partido contra el Donkey Wanderers, partido del 19º frente al 2º fuera de casa, en la 6ª división de la Conferencia Sur, así que voy a crear por ahí lo que viene siendo predicciones para que podáis ir participando. Bienvenidos todos, espero que estéis muy bien, vamos a darle duro. Por cierto, comentaros que hay mucha gente que me ha preguntado, lo he puesto ya en la descripción y todo el rollo, si usáis esta skin, aseguraos de jugar siempre en 1080, o sea, en 1920x1080 y el tamaño estándar en cuanto a texto e imágenes, ¿de acuerdo? Yo antiguamente era de los que jugaba en el 85, pero hay que jugar en 100% y en 1920x1080, ¿de acuerdo? Porque si no, puede que os salga el fallito ese de la movida esta de que abrir alguna cosa en algún menú, en alguna zona del juego, os genere problema, ¿de acuerdo? Así que es mi recomendación, creo que con eso tendréis el problema resuelto, más allá de que juguéis con el fondo blanquito o como, o si sois unos grandes como nosotros que jugamos con el oscurito, ¿no? Vamos a darle duro, ¿cómo voy con el resfriado de M? Gracias por preguntar, voy mejorando, tío, aún no estoy del todo perfecto, lo que tengo la mierda es la barriga, macho, porque voy a dos paradas de amor por día, antiguamente estaba incluso intercalándolo con un ibuprofeno, o sea que imagínate, voy un poco de lado, pero bueno, hoy me he tomado mis cosillas, he intentado tener cuidadito ahí con lo que estoy comiendo y tal, aunque hoy me he ido de vareta flipante en el baño, ¿no? Pero bueno, no voy a contar mis intimidades, pero ahí vamos, ahí vamos, a ver si se va de una puñetera a vez, la verdad que cuando hago ejercicio físico viene muy bien, hacer ejercicio cuando estás constipado, pero tampoco estás en la mierda, a ver, no te vas a poner a hacer ejercicio con 40 de fiebre, ¿no? Pero si lo que tienes es mucho mojo y tal, el hacer ejercicio viene muy bien, tío, o sea, suelta mucha mierda, tío, eso es bueno. Bueno, bienvenido Vicente, ¿cómo estamos por ahí? Metralleta, ¿qué pasa? Carlos, muy buenas Arsí, ¿cómo estamos? Diemashi, bienvenido Álvaro, que dice la dama, dice, lo prefiero, miura titular y Mohamed, su 18, y los segundos saludos, ¿eh? ¿Cómo estamos Edu? Bienvenido Agustín, muy buenas Edu, Edukin, ¿qué dice el Arsí? ¿Cómo estamos? Jojo, bienvenido Chinky, muy buenas Porteraso, ¿qué dice el ADM de nuevo? Muy buenas, dice Carlos, si tengo medio equipo para renovar, pero no tengo suficiente dinero para renovarlos, al final de temporada se me van todos, o hay alguna manera de renovarlos, se tiran todos, ¿cómo ocurre aquí, Carlos, en esta partida, básicamente? A ver qué ocurre, hombre, Maxirito, que ven mis ojos, que de tiempo, tío, que llevo un par de días ahí y no te veo, digo, este que le ha pasado, espero que todo muy bien, Maxirito, bienvenido, ¿cómo estamos, Dan? Muy buenas, bienvenido, Dios del Valle, que dice el tío, vamos a darle Euro, gente, vamos a darle fuerte, como digo, vamos a ese partido de Panorama South, luego viene también Encuentro, tres días después de ese encuentro, o sea que, oye, hay cositas por ahí, mi hombre Zack, el mimado, ya vuelve a entrenarse a tope, eso es bueno, y esto lo tenemos ya gestionado, de acuerdo, pues venga, mucha carga de partido junto en cada semana, eso es bueno, porque por lo menos, ya que somos semiprofesionales, por lo menos jugamos bastante, ¿no? Ya que no podemos mejorar o mantener el nivel en los entrenos, por lo menos con esos partidos podemos darle un poquito más de caña aquí al personal, ¿no? Así que bueno, pro de forma física, no nos trae nadie por el ojeo, y a ver qué tal contra ese Dorkin, que probablemente nos lo ponga complicado, ¿no? Tenemos a Harmon con sanción, voy a poner ya a Kipriano, que ya le veo recuperado, a Sare viene ahí un poquito justito del anterior partido, aún no tengo para meterle el cambio por... ¿quién era, tío? Ah, bueno, sí, era Usu el que jugaba por ese lado, ¿no? Bueno, puedo poner a Usu, y por el lado izquierdo meter a Alfipota, y por Asare, por tanto, llevarme por aquí a mi hombre Bancroft, ¿vale? Me convoco por ahí a Bancroft, y por lo demás creo que está todo perfecto, es bien acumulación de amarillas, como digo, el de Chipre está recién recuperado, Alfipota, voy a advertirle sobre el estado de forma, que es el que lo tiene un poquito más flojo, y yo diría que ya está, jugamos fuera de casa contra un equipo que probablemente, pues, se cierre, así que Virgo en el estilo por defecto, no creo que haya que tocar nada, mirando por aquí un poquito, Harmo, lo he dicho, Sancion, estoy revisando bien, me gusta siempre el primer partido, revisar que todo esté correcto, bueno, podríamos empezar a alinear ya a mi hombre el mimado, realmente sí, de hecho el mimado me gustaría que fuera titular, ¿no? Era zurdito, ahí estás de la casa, así que ponemos al mimado titular, y lo bueno es que Harvey Walker puede jugar en ambos lados natural, así que va a ir increíble por ahí también, ¿no? y convocado mi hombre Coles, ¿vale? Me tira más, ¿qué queréis que os diga? Lo siento, chicos, sí soy, ¿no? Bueno, pues todo ok, todo correcto, vamos al partido, vamos a darle caña, y vamos a ver qué tal nos va en el primero de los encuentros del día de hoy contra ese Dorkin Wanderers, a ver qué tal va el partido, ¿no? Estamos haciéndolo bien, y vais en buena racha, sé que podéis seguir así, confío en vosotros, dadle con todo, familia, a por ellos. ¿Qué pasa, Dani? Como digo, muy buenas. Hola, muy buenas, esta es la primera vez que te veo en tus streams, Edu, pues bienvenido, y espero que sea la primera de muchas. ¿Cómo funciona el ascenso en la sexta inglesa? Ascenso directo, el primero, y luego los otros players de ascenso. ¡Vale, Richard! ¿Cómo estamos, loco? Muy buenas. ¿Cambio de horario? Sí. Exclamación horario, lo tenéis ahí actualizado para el país del que seáis, y sí, lo cambiamos justo ayer, empezamos media horita más temprano, ¿vale? Hacemos hora y media de contenido, ya este estaba suavizando de por sí, ¿no? Vale, pues voy a cancelar, voy a cancelar, ¿vale? Y que vaya tal cual. Ok, pues empieza fuerte, ¿no? Pero bueno, esa hora y media no va a faltar nunca, ¿eh? ¿Qué tal todo, Richard? Bienvenido, tío. Muchas, muchas gracias, tío, por esas 70 ya regaladas, ¿eh? Por ser su regalada al bueno de Pablo, ¿eh? ¿Qué pasa, Besix? ¿Cómo estamos, tío? Muy buenas. Mohamed titular, ¿eh? Tanto como titular no, pero va a jugar bastante seguramente, las unas partes entre mucho, ¿eh? Vamos ahí animando, chavales, empieza el doking con bastante fuerza. Voy a pedirles un poquito más a mis chavales y a ver si empezamos a sacarle un poquito de chicha a esto, ¿no? Están entrando muchísimo por la banda, tío. Por la banda, por nuestra banda izquierda, ¿eh? Probablemente lo que haga es decirle a este hombre que se quede de apoyo, ¿vale? Para cubrir un poquito por ahí, tío. Ya que están entrando sobre todo por ahí, ¿no? Voy a intentar animarles ahora, creo que va a venir bien y tenemos falta de... Parece que directa, Latino Gusu va con todo el diestro. ¡Arriba! Vamos ahí. Vamos, vamos, metralleta que dice. Go, go, go. A por todas, chavales, se puede, ¿eh? Primer partido, ¿qué tal el Vaz? 0-0 contra el Hampton, ¿vale? Voy a decirles que no es nada contento, que bueno, que sigan así, que sabéis de sobra cómo levantar el partido y cómo acabar ganándolo. Así que con todo, este partido que destaca por la ausencia de público un día más, ¿no? Vamos ahí, aquí en Mediubank, la casa de este Dorkin. Kipriano que se lleva amarilla. Voy a volver a pedirle más en zona defensiva. Reaccionan bien. Y voy a hacer cambios, chicos. Vamos a quitar a Machusaka, que está reventadísimo. Voy a meter por ahí a Blissey. Voy a sustituir. Voy a sacar a Joe, ¿eh? Va a entrar, va a entrar Coles. Tiene una estrellita como ariete, a ver qué tal lo hace. Y estamos en el 58, el último cambio todavía me lo reservo. Entra la posible futura Pantera del equipo, ¿eh? No ha podido meter gol el actual máximo goleador del Oxford. Veremos a ver qué tal lo hace el nuevo. Viene ahí Kipriano robando la bola que va para Alfie Pota. Ahí está el mago. La conecta para Carroll, que la desplaza a banda izquierda para buscar el apoyo del que entra. Trapercute por ahí el de Chipre. Sacamos un saque de esquina. Vamos a por ello. Vale, Black. Muchas gracias, tío. ¿Qué pasa, Beto? ¿Cómo estamos, loco? Hoy me quedé dormido. Voy tarde del Currele. Que vaya bien, Beto. No pasa nada, hombre. A todos nos pasa alguna que otra vez, tío. Ánimo con eso, loco. Bueno, estamos bien, tío. Y a meter ofensivo. A ver si somos un poquito más directos y entra el gol. Fowler que la cuelga la olla. El salto prior llega solo. Fuera. Menos mal, ¿eh? Voy a pedirle más en defensa. Que les vea ahí con alguna que otra carencia. Y voy a hacer un cambio más. Va a salir Kipriano. Estaría Max Drake para entrar. Venga, vamos a meter a Max Drake. Porque entre que están entrando mucho por ese lado. Y el chaval tiene amarilla. Y encima está cansado. Se la ha juntado todo. Y viene de una lesión. Vamos a cambiarle y a ver qué tal, ¿no? Y voy a intentar, pues de nuevo otra vez, animarles, tío. Estamos ahí. Generando muchísimo, tío. Pero no llega el gol. Últimos 10 minutos voy a meter muy ofensivo. A muerte, tío. A ver si logramos desatascar el partido, macho. Venga, que no se diga, hombre. Dádmelo, chavales. Ahí está Clemira. Clerima creo que era. La pone para Muit. Este en cortito para Prior. Wills con Prior de nuevo por dentro. Y en Asby que se la quita de en medio la bola larga arriba. Directamente para Gorman. Quedan cuatro para el final. Y voy a hacer una cosa, tío. Voy a poner el pivote defensivo. Pero lo voy a subir arriba. A mi hombre carro. El ojito Fowler que se cuela. Se va del portero. No me jodas, tío. El portero es una risa, tío. El portero es una risa, tío. Que te ha hecho ahí un movimiento de mierda y se ha ido de ti como ha querido, tío. Qué asco, eh. Qué asco, tío. Bueno, es lo que hay, eh. Hemos arriesgado. Hemos puesto muy defensivo para intentar reventar. Y al final nos han reventado nosotros. Voy a broncarles. Y a ver si por lo menos rascamos el empate, tío. Dos tiros y uno de ellos gol, tío. Y ahora meten el Eji. Brutal. En realidad no han hecho tanto el partido, ¿no? Bueno, pues una mierda este partido. La verdad que estoy muy descontento con el nivel de los chavales. No vuelvo a poner muy ofensivo, eh. Porque ya veis que es para nada, ¿no? Bueno, entrego por ahí predicciones. Se saca por ahí por teras algunas cosillas, unos puntillos. Y creo por ahí la siguiente, chicos. Lamentable. Bajamos a la tercera posición. Y Coles hace su debut profesional, eh. Bueno, no ha sido un debut demasiado bueno que digamos, ¿no? Por suerte creo que... Bueno, ha sido la clásica. Descontento del acuerdo, me da igual. Ha sido la clásica de que el líder pincha, creo. Ahí está, sigue en 46. Pero el Jarmon se aprovecha y nos adelante. Estamos a uno del segundo y a dos del líder. Por suerte, la clásica, ¿no? No aprovechas que el líder pincha y pues se va la mierda. Pero bueno, oye. Por lo menos eso. El líder ha pinchado y no nos saca más ventaja de la que tenía antes ya, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿A dónde tan fachero con esos lentes? Pues esos lentes son maravillosos, eh. Por ahí está el Oxford. ¿Qué es favorito? Esos lentes, joder. Salieron caros esos lentes. Más vale que me duren mucho, eh. Porque, madre mía. O para que se me vayan a la mierda dentro de poco, eh. ¿Has buscado a Mike Tyson? ¿El que fue capitán del Kidi? No. No lo llegamos a buscar porque creo que será Regen incluso, eh. ¿Qué pasa, Bryce? ¿Cómo estamos, tío? Muy buenas. Bienvenido. ¿Cómo estamos, Curutitán? ¿Qué dice el Bopedía? Bienvenido, tío. Vale, por aquí vamos a elogiar un poquito a los chavales. Criticamos y vamos a ir al entreno y a ver qué tal, ¿no? Venga, elogiamos por aquí. Elogiamos aquí a Harmon, que no pudo jugar por sanción. Elogio también a Asare. Elogiamos a este hombre. Todo lo que esté por el 8 ya sabéis que le estoy metiendo elogio porque creo que para entrenar lo que entrenan se lo merecen, ¿no? Ok. Que de hecho puedo seleccionar aquí, pero no puedo elogiar a todos por igual, ¿no? No puedo, ¿no? Una pena, ¿no? Vale, y por aquí elogiamos. ¡Guau! Que le he criticado, tío. Bueno, menos mal. Es menos mal que nos ha liado. Vale, vamos a elogiar a este que ha mejorado y ya estaría. Y le he criticado, macho. Se me va, ¿eh? Se me va. Me he puesto, claro, me vengo cabreado del anterior partido y se me va el almendro. Vamos a ir al partido este donde creo que alguno que otro habrá jugado regular, ¿no? 6 con 1 de Zach, ¿eh? Interacción, multar, bajo, una semana. También Zach salió casi al final del partido, creo, ¿no? Ah, no, no, no. Fue titular, fue titular, pero no apareció. Brilló por su ausencia, ¿no? Multamos aquí a Joe también, que no le hizo nada bien. Advertimos su último partido. Se lo toma bien el tío. Y bueno, el resto más o menos cumplió. El Dorkin estuvo muy fuerte en defensa, ¿eh? Por lo que veo, ¿eh? Aceptan la sanción por aquí, ¿ok? Y avanzamos que vendría ese próximo partido de liga, ¿no? Jugamos contra el Hardan, que va décimo. Y el Vaz juega contra el Brainci, que va, pues no sé, de décimo octavo. Es bueno, ¿eh? Que te pongan ahí las posiciones, porque si no te tiras tres horas buscándolo, ¿no? ¿Vale? En casa, partido que hay que ganar, sí o sí. Cueste lo que cueste. Voy a poner este partido a Harmon. Doy descanso a... Es que no sé si dar descanso a Harry, tío. Venga, sí, vamos a dar descanso a Harry, tío. Nada, ¿qué coño, tío? Tienen que jugar, tío. Es que el siguiente partido es en cuatro días contra el Gemel, ¿eh? Que nos puede dar fuerte, tío, el Gemel, ¿eh? Nada, me da lo mismo, ¿eh? Pero es que el Matsuzaka, este está increíble, ¿eh? Nada, me lleva a Max Drake fuera por Kipriano de suplente. Ogusu ya puede salir por Asare. A su vez, Ogusu por Alfie Potter. Y a su vez, Walker se queda de suplente. La verdad, me está dando mejor rendimiento que Alfie Potter. Aunque Alfie Potter es de la casa, es el problema, ¿no? Alfie Potter puede jugar en ambos lados, ¿no? Natural incluso. Nada, venga, me quedo con los de la casa. Si puedo, intento priorizar los de la casa, todo lo que pueda, chicos. Zak va a volver a jugar. A ver si levanta un poquito el ánimo. Y creo que por lo demás... A ver, están jugando increíble. Fíjate los últimos partidos, ¿eh? Está siendo eso brutal, ¿eh? A ver, que en realidad a eso, chicos... La lista, a ver, personalizada, configuración... Yo tengo puesto últimos cinco partidos. A ver, ¿dónde es eso? Estadísticas, generales... Supongo que será en general, ¿no? No. En plantilla, tampoco. Bueno, pues lo voy a buscar en todo y creo que es por último, ¿no? Último cinco en el primer equipo. Eso es lo que me interesa, tío. Eso es lo que me interesa. Ahí está, ¿veis? Ahí está. Realmente los otros me dan un poco igual, ¿eh? O sea, de hecho, los otros los voy a quitar, ¿eh? Personalizada, configuración... Esto fuera para no liarme, tío. Ahí está. Y aquí vemos realmente cómo están jugando en el primer equipo, ¿eh? Para que veáis. Zak está jugando de heladísimo. Y el resto, pues bueno. Ahí está, ¿no? Vale, pues creo que está todo ok, todo correcto. Lo que queda es darle caña, ¿no? Pues venga, vamos a ir al lío y a ver qué tal en este partido. ¿Cómo estaba la línea? Estaba estándar. Creo que está bien en estándar. Así que no hay mucho más que decir, salvo ir y reventar, ¿no? Vamos a por ello. Que no se diga. Venga, va, este partido hay que ganarlo sí o sí. ¿Eh, chavales? Con todo, ¿eh? Critica el Miura que ha entrado mal. Dice por ahí... Bueno, directamente ni entró, ¿no? ¡Dale, Exo! ¡Pero queden mis ojos! ¡Qué bueno que volviste, Exo! ¿Cómo estamos, loco? Espero que todo muy bien, macho. Muchas, muchas gracias por el apoyito, loco. Que a nadie se le olvide. Don Ibon Calvo volverá. Numeral vuelve calvo. Algún día, algún día. Muchas gracias por ese... Te metas ahí el corredazo a la punte de bien por ese añazo, tío. Muchas gracias por el apoyo. Exo, espero que todo esté estiendo muy bien. Y ojalá algún día te podamos ver por aquí tan a menudo como antes. Fuerte abrazo, hombre. Ni tiempo por pasarme a saludar. Decía por ahí Exo, tío. Ya te digo, ¿eh? ¿Qué tal todo? Espero que bien, tío. Igual la estoy liando, pero ¿por qué no veo últimamente a Susaniti? Porque curra. Curra mucho y ya está, ¿no? Pero se pasa por aquí muchas veces. Solo que pone a lo mejor algún comentario y se va rápido a currar. Y eso, no puede estar aquí todo el día, ¿no? Antiguamente quizá la veías a lo mejor un poquito más. Cuando a lo mejor tenía otro horario en el curro. Directamente no estaba currando. Pero a día de hoy la pobre pues se pasa cuando buenamente puede. Pero hace poco, hace unos días, regaló cinco subricciones. Bueno, ahí está Usu. Usu que la cuelga la olla al remate. Matsusaka. Fuera, la pilla Joe. Y Joe que está medio bobo, tío. Voy a pedirle más de entrada, ¿eh? Que estén atrás lo mejor posible. Se me raya Sare. Se me raya Joe. Y estamos reventando realmente, pero no cae el gol. Bueno, pero vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Vamos a ver qué tal, ¿no? He tenido que dejar hasta la Big Wenger, ¿no? Yo la verdad, si te digo la verdad, si soy franco, la mantengo ahí en el Discord por los que siguen jugando. Pero yo hace mucho que no entro, ¿eh, chavales? De hecho, estoy ahí con el hat-trick también, a ver qué pasa. De hecho, ahora, hoy en la cuenta atrás estaba con hat-trick ahí dándole un poquito ahí al equipo juvenil y todo el rollo. Pero entro cada vez menos, sinceramente, ¿no? Pero bueno, va por etapas. Es normal, tío. Roberts que remata y Duczynski la saca. A mí es que igualmente ese tipo de ligas y eso, yo lo dije en su momento antes de crearla. Nunca han sido de mi devoción en el sentido de que me atrapen demasiado, ¿no? Pero bueno, aún así la creé. Creo que podía hacer comunidad y tal. Si no, conmigo, entre vosotros. Y bueno, pues seguirá todo el año igual, ¿no? Aunque yo ya hace tiempo que no entro, ¿eh? ¿Cómo fue el partido anterior? Perdimos, tío. Perdimos. Un partido de mierda, la verdad, ¿eh? Bueno, estamos ahí, pero no cae el gol, macho. Estamos ahí, pero no cae el gol. No voy a decirle nada. No voy a decirle nada. Está Zaka ahí jugando a regular. Además, está muy cansado. De momento, 10 disparos, 4 portería. Está fea la cosa, ¿eh? No habéis estado mal, pero lo podéis hacer mejor. Así que venga. A espabilar. Segundo tramo y a por todas, ¿eh? Y ahora dos picas. Acaban de operar a la mami. Todo ha ido bien. Pues me alegro de eso. Me alegro, tío. Eso es lo más importante. ¿Qué pasa, Ricky? ¿Cómo estamos, loco? La buena comida viéndote. Dale, titanazo. Que te aproveche, Ricky. ¿Cómo estamos, tío? Bienvenidísimo. Buenas, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, tío? Bienvenidos todos los que estéis entrando. Por si no he saludado por ahí a alguien, que vuelva a comentar y yo le saludo, ¿eh? Durante el partido, cuando le echas bronca, ¿eso llega a influir en el partido? Claro. Todo lo que hagas influye. Todo lo que hagas influye, tío. Aunque creas que no han respondido muy allá, influye igual, tío. Vale, cambios. Voy a poner a... Es que está reventado. Uy, sus tantos muertos, ¿eh? Este era un momento en el cual quería ver hasta qué punto se iban a reventar. Y se están reventando increíble, ¿eh? Voy a sacar a Zack por Alfie y alguno que esté jugando peor. Realmente voy a cambiar a los que estén jugando peor, más que nada, ¿no? A este no tengo cambio ya como tal. Pues voy a quitar a este tío. No lo sé, ¿eh? Es que no tengo cambio tampoco para él, ¿eh? Nada, voy a meter a Blizzy por este lado. ¿Quién es más rápido de los dos? Siete. Creo que Blizzy es más rápido, ¿no? Siete. Cinco aceleración. Les cambio de lado. Venga, pues hacemos tres cambios y a por ellos, tío. A ver si entramos. Voy a animarles un poco. Y a poner mentalidad ofensiva, tío. Para ser un poquito más directo, saber qué tal, ¿eh? Porque se pinta complicado este partido. Se nos están cerrando de una manera que no tiene sentido, ¿eh? Había por ahí un par de amarillas. Están ultra reventados y no cae el gol. Tenemos jugada en contra. Ahí está el Hardant. La tienen ellos. Por cuánto fue que aposté punteles y me desaparecí. Por la mínima. Dos o menos. Brantford tiene que volver a la banda del Zack, ¿no? Yo creo que al Zack hay que darle tiempo, simplemente. Tiene una lesión también. También es cuestión de tiempo. Yo creo que acabará funcionando muy bien, ¿eh? ¡Hombre, Odiox! Enarme, tío. No sé por qué no saltan los hosts, tío. Es una mierda. Tienen que arreglar esa movida, ¿eh? Pero muchas, muchas gracias porque yo tengo que salte a partir de 10, tío. Viene mi hombre, Odiox, con 57 personitas, tío. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Espero que todo muy bien. Odiox, fuerte abrazo. Solo decirte que he vuelto Ultimate Team, ¿eh? No tengo nada más que añadir, ¿eh? Muchas, muchas gracias, Odiox. Espero que todo muy bien, tío. ¿Cuánto vale tu plantilla hasta el momento, Caps? Vale. Pero, ¿vale? O sea, ¿esta gente vale dinero? Ah, fuera coñas. No lo sé. No lo sé. Pero no creo que lleguen a 100.000 euros en total, en cuanto a valor, ¿eh? Ahí está Alfie Potter. El jugador caído a banda derecha, que avanza y toca ya para Asare, que la mete rasita para Alfie. Es penalti. Es penalti. Lo va a tirar Ogusu. Vamos, que ya hizo uno hace poquito. Lo materializó. Lo hizo, no sé si fue Ero u otro, pero lo que importa aquí es que lo meta, ¿no? Así que, bueno, ahí está mi hombre, Matthew Scholls, de Chiquitito del Oxford. Y con todo va Ogusu. ¡Vamos! Eso es, tío. Poco equilibrado. Porque ha costado mucho meter el gol. Y venga, va, que se puede, ¿eh? Bar. Ah, no, que no hay. No hay Bar, por suerte, ¿eh? En algunas veces. Bueno, de momento no llevamos muchos penaltis en contra, ¿eh? Pero bueno. Voy a intentar pedirles enfoque ahora. Se me van a cabrear probablemente. Bueno, hay ahí. Y quedan 10 minutos a no arriesgar en exceso ahora, ¿eh? Así que venga, con todo. Es hora de que entre Cole, dicen por ahí. Ya tengo los tres cambios hechos. No puedo cambiar a nadie. Creo que los he hecho los tres, ¿no? Voy a revisar. Sí, he hecho los tres ya. Así que no puedo hacer nada, ¿no? Bueno, voy a confirmar. No he hecho ningún cambio. Pero bueno, ahí está Braith que se va de más a su ojo. La pega a Brita arriba. All right. Menos mal, tío. Menos mal porque, cuidado, el Harman había llegado poquísimo y casi nos lo explica, ¿eh? Nada, no voy a decirles nada. Creo que este partido está hecho, ¿eh? Ellos también vienen bastante quemados. Pero madre mía, ¿eh? Qué rachita. Les pido otra vez enfoque. Reaccionan mal. Me da todo igual. Y señores, mantendríamos los puntos que teníamos de diferencia respecto a los de arriba. El segundo y el primero, ¿no? O'Gusu que la domina. Clifford que le cierra. Sigue la presión ahí de O'Gusu. Ojito, mi hombre, Exo con los 100 vitazos que dice. A ver si me puedo pasar al menos una vez a la semana. Que os vaya todo genial. Numeral vuelve calvo. Vuelve calvo ahí. Exo, fuerte abrazo. A ver si es verdad, tío. Tenemos por aquí más a menudo, hombre. Ojo, Roberts. Cagada por ahí arriba de Matsusaka. Y menos mal que ese remate se pierde fuera. Y creo que con esto ya termina el partido, ¿eh? Menos mal, chicos. Madre mía. Estamos en un momento que nos está costando muchísimo, ¿eh? Yo creo que también es por lo que os comentaba, ¿no? Por el tema de que probablemente nosotros éramos de los equipos más flojetes de la liga. Y hemos tenido el inicio típico de los equipos débiles. Que inician brutal y que da la sorpresa. Pero que luego empiezan a pegar el pequeño bajoncillo, ¿no? O pequeño o grande. Pero bueno, pese a todo, hemos logrado victoria y estamos a tope, ¿no? Aquí me vienen hablando del sub-18. Aquí me vienen del partido. Bueno, a este hombre le elogiamos. La verdad que lo hizo bien. Pese a casi la liada al final del partido. El manager critica al equipo. Rueda de prensa prudente. Juarez que alcanza el límite de tarjetas amarillas. Acepta la sanción. Y viéndome al partido, vamos a mirar por ahí si tengo que llamarles por ahí la atención a alguno o no, ¿no? Declinamos a hablar ahí con la prensa. Y a ver qué tal. Vamos para allá a echar un ojo, ¿no? No perdemos nada. Zag otra vez fatal, ¿eh? Uf. Igual es que se ha llevado ya una bronca recientemente, ¿no? Zag, a ver. Tengo por ahí a Chinky ya que te está lanzando melones, huevos, sandías y de todo, ¿eh? Ponte las pilas que igual acaba saliendo, ¿eh? Igual acaba saliendo, ¿eh? Da el exo de chiquitito, ¿eh? Por el lateral está enfadadísimo, dice por ahí Daniel, ¿eh? Es lo que hay. Buenas tardes a todos. ¿Cuántos partidos lleváis? Es el segundo que hemos hecho este último. Meister, bienvenido, tío. Comiéndome los buenos spoilers ya que voy medio atrasado en YouTube por el Instituto DM. Igualmente puedes vértelo por aquí por Twitch, ¿eh? Yo te agradezco que te pases por allí y dejes el view y un like, espero. Y tal, ¿no? Pero aquí en Twitch puedes verlo igualmente siempre que quieras, ¿no? Aunque entiendo que por YouTube se ve un poco mejor, ¿no? Vale, dame un segundo que hemos desbloqueado algo. Ganarse el vestuario. Tienes un magnífico ambiente en el vestuario. Sí, soy. ¡Vamos! Bueno, pues ahí descontento, muy bien. Balón parado, déjate de leches. Entrenamiento 4. Ahí está. Y muy bien. Oye, en dinámicas lo vi fuera de cámaras. Apoyo excelente, ambiente excelente y cohesión ya en bueno, ¿eh? Que empezó en mala, ¿eh? Ha subido que flipas. Como también el entendimiento táctico, ¿eh? Va, va, genial. Y eso que somos semiprofesionales. Para que veáis que realmente tampoco es tan de locos el empezar con un equipo semiprofesional a uno profesional. Ya os lo decía yo, que no es tan poco tanto. Es que más que en estos niveles, con las instalaciones que hay, con el nivel que tienen ellos de por sí, que no son muy profesionales, tampoco le van a sacar mucho partido al entrenamiento. O sea que, bueno, sí que es cierto que se puede palpar mejor resultados a nivel técnico y tal, de generar ocasiones, de posicionamiento táctico, pero en realidad pueden pillar una buena cohesión, pueden pillar un buen entendimiento táctico sin necesitar de meterle entreno como tal al profesional, ¿no? Pero oye, si lo tenemos mejor que mejor, ¿no? No digo con eso que sea mejor ir así, ¿no? A Sarri Harmon, el equipo de la semana. Por aquí, mi hombre Matsuzaka, a punto de ganar el premio al jugador del mes de enero. Nos llevamos el premio al manager del mes, segundo mes que lo logramos. Ojo que estamos pisando fuerte para el premio al mejor del año, ¿eh? Del entrenador mejor del año, ¿eh? Bueno, por ahí Merit contento por ello, que creo que es el director deportivo a tope, ¿no? Los likes nunca faltan en tus series, deme, muchas gracias, hombre. Yo le agradezco un montonazo, tío. Hay mucha gente que ve el contenido por YouTube, se le olvida dejar el like y es en plan, tío, ay, ahí no cuesta nada. A ver si el algoritmo nos trata un poquito mejor, ¿no? Que bueno, que tengo que decir que en el canal de Fútbol Manager nos están tratando muy bien, es una barbaridad, ya mismo estamos a punto de los 4.000 suscriptores en YouTube, en ese canal, ¿eh? Es una locura, ya hemos dos meses con el canal, ¿eh? Es una barbaridad, ¿eh? No tiene sentido, ¿eh? Bueno, pues aquí está un poquito la revisión mensual del manager, todo correcto, están contentos, pues venga, seguimos, ¿no? ¿Acendemos seguro? Bueno, no sé yo, ¿eh? Los playoffs los carga el diablo, ¿no? ¿Cómo va el Miura? Pues en la reserva, muy al fondo. Allí al fondo, ¿ves tú? ¿Ves a leer la luz del fondo? Más al fondo todavía, tras esa luz. No se ve mucho, ¿no? Hazme caso que todavía se puede seguir ahí, ¿eh? Siempre numeral, decían por ahí, ¿eh? Comiéndome los buenos spoilers, solo por ahí arriba también. Vamos ahí, que no se diga. Pro de forma física, pues iremos directamente ya al partido, a ver si los de arriba pinchan, tío. Me he mirado muy bien la previa. Bueno, no hay mucho que decir. Oye, el Dorkin, ¿eh? Que nos ganó. A ver si se lo explica el Vaz, aunque es partido en campo del Vaz. Y el Gemel, que es un equipo muy fuerte, ¿eh? Que hasta no sé cuándo estuvo líder en la tabla. O sea que, oye. Vale, entra miembro Toby. Por aquí me llevo a Rissi Fleet. Último partido para Zack, ¿eh? O espabilas o te espabilo. De hecho, no va a jugar. Uy, mala conexión entre Asar y Potter, ¿eh? Ojito, ¿eh? Pues también hay que ponerse las pilas ahí. Alfilas, solo pierna derecha. A ver, ahí me molaría meter a Bancroft. Voy a poner a Bancroft igual, ¿eh? Voy a meter a Bancroft igual y me llevo a Alfie Pota de suplente. Vuelve a Bancroft, chicos. A ver qué tal lo hace, ¿eh? Es lo que hay, tío. O sea, no me está demostrando el mimado lo suficiente. Este partido lo va a jugar Bancroft y en función de cómo juegue, pues ya veremos lo que hacemos. Hay que ir rotando, ¿no? Vale, y no están tan cansados como esperaba, ¿eh? La verdad, para haber jugado. Pero es que luego dentro de tres días, otro partido. Por favor, parad ya, tío. Parad ya. Y ahora viene el sorteo de la siguiente ronda de Life y Trophy. Es que eso es increíble, ¿eh? Bueno, está todo correcto. Jugamos contra el Gemel. Blizzi no puede jugar y está sancionado. Me llevo por ahí a... A Isherwood. Vale, y por aquí a ver qué hacemos, tío. Machusaco está jugando brutal. Rowan también. Y Harmon también brutal, tío. Es que no puedo meter ahí a Kipriano. Kipriano se queda por aquí y ya está, ¿no? ¿Y Max Drake qué es? ¿Natural diestro o zurdo este hombre, tío? Es natural diestro, creo, ¿no? Es pierna... Pierna derecha muy fuerte. Pues Luis se va a tomar por culo. Meto por ahí a Max Drake. Pasa que Max Drake no puede ser central. Es el problema, ¿eh? Por ahí te salvas, crack. Por ahí te salvas, tío. Pero es que por esa regla de tres... Es que este es malísimo de central, tío. Por esa regla de tres me sale más rentable... Llevarme... Bueno, tengo a Harmon que puede ser central. Pues ya está. Me llevo a Max, ¿vale? Que es más polivalente. Y me llevo a Kipriano. Si hay que poner un central, pues corro a Harmon y pongo por ahí lo que sea, ¿vale? Porque es que el Ixerwood es realmente malo. O sea, la directiva se mosqueó y todo cuando trajimos al Ixerwood. Así que olvídate de poner a ese hombre, ¿no? ¿Vale? Y por lo demás, creo que está todo guay. Sigue con el contrato juvenil mi hombre Koules. A ver si más adelante podemos darle una mejora del contrato. Ya sabéis que me gustaría, pues, cerrar el que fuera profesional ya. Y, bueno, Toby no está del todo preparado, pero es lo que hay. Es lo que hay. Hay que ir a muerte, así que vamos a darle duro y a ver qué tal, chavales. Os leo por ahí un poquito. ¿Ves? Esa luz al fondo. Las instalaciones del Miura en sus tareas de mantenimiento... Ahí, ahí, ahí está. Ahí está, trabajando, ¿eh? A pico y pala, ¿eh? ¿Cómo se aprovecha el míster a Miura? La grada está que trina. Hice por ahí coro, ¿eh? Crea la tica que lo mejor, eh... Caps, eh... Ni ratos libres son tus vídeos. Yo que me alegro, DM. De que te molen y lo disfrutes tanto, tío. El ascenso lo conseguirá con un gol del Miura en el final de playoffs, ¿eh? Así que si no se sube, es por no poner al Miura. Claro, es por no abusar, al fin y al cabo, ¿no? Oye, el repechaje de la UEFA es muy complicado, dice por ahí Daniel. El repechaje de la UEFA, ¿no? Yo aún no lo he vivido, ¿no? ¿Qué puedo le dar al Miura el éxito? La verdad que sí, eh. Vicky lo ha durado poquísimo, ¿eh? Venga, confío en vosotros. Saltad y ganad. Familia, vamos a por ello. Mohamed, dale minutitos. Es que está en no yo, tío. Y habiendo lesiones y tal, no me queda otra, ¿no? Joe es Joe, tío. Alex, bienvenido. Pero bueno, Mohamed se está hinchando, ¿eh? Es joven, está entrenando doble. Tampoco es plan de ponerle titular muy a menudo porque si no se va a lesionar. Entonces, bueno, lo que no gana por los partidos lo gana por el entrenamiento doble, ¿no? Otra vez entrando por aquí a saco, ¿eh, tío? Ojito, ¿eh? Nada, voy a poner ya de entrada que Asare se quede como de apoyo. Me viene muy bien, tío, las zonas de calor por donde están entrando y tal, ¿eh? Cosa que no veíamos el año pasado y me viene que flipas, ¿eh? Vale, voy a intentar animarles. Que sé que es un partido complicado, pero bueno, jugamos en casa y creo que pueden dar el do de pecho. De momento no ha disparado el Gemmel. Ahora empiezan a entrar un poquito por igual. Pues nada, voy a poner ataque otra vez. Y venga, va, que no se diga. Vamos a por ello, chavales, animando sin cesar. Pierde el Vaz. Vamos, gol de McShaney. Qué grande. Se te quiere, McShaney. Voy a pedirle más, ¿eh? A ver qué tal reaccionan. Ojo, bitazos. Ojo, Raid. Ojo, Raid, ¿eh? Aquí estaría, ¿eh? ¡Ojo! Mi hombre, Fico. Fico, mucha, mucha gracia. El loco por la Raid. Yo no entiendo nada, tío. No sé por qué no saltan. Antes el hot de Odiox y ahora el de Fico. Fico, muchas gracias, tío. Que vaya todo muy bien. Espero que haya ido guay. Y bienvenidos todos los que venís ahí de parte de mi hombre, Fico, ¿eh? Muchas, muchas gracias, loco. ¡Macho, a Cuba! ¡Fuera! Venga, hombre, va, se puede. ¿Me explicas de qué va esto? Es que soy nuevo. Alex, exclamación, reglas FM. Y tienes una introducción donde ahí se te explica de loco, ¿eh? Bueno, vamos al descanso. Vamos a decir por aquí que no estoy nada contento. Como que necesito que cambien las cosas ya, ya. Mi hombre Wooten está un poco desanimado, pero bueno, es lo que hay a espabilar, ¿eh? Aquí nadie viene aquí ya de tapado, ¿no? Excepto el Miura, ¿no? El Miura, poquito, ¿no? Y el Mimado, un poquito también, ¿eh? Pero los que están aquí ahora mismo titulares, que ninguno de los dos son titulares, tienen que espabilar, hombre. Que si no, cuando salgamos al Miura, pues tú me dirás, ¿no? Sería esto la risa, ¿no? Imagina, ¿no? ¿Azare por qué se enfada tanto? No sé, tío. Sí, pero tampoco está enfadado, ¿eh? Ojito, Gusu, es falta directa al palo. Tampoco está tan enfadado, ¿eh? Está ahí, oye. Yo creo que básicamente es porque es un poquito chulito, ¿no? Mi hombre a Sarri no le gusta que le digan que tiene que ponerse las pilas, pero sin más, ¿no? Le tenemos controlado, yo creo, ¿no? Por ahí se le diga a todos, creo, ¿no? Ahí arriba, ¿no? Sí. Pues venga, va, que no se diga. Y lo he dicho, Fico. Muchas, muchas gracias. Y antes también a Odiox, ¿eh? Se valora un montón. Ashby. Ahí la pone para Rowan. El central buscando a Stevens. De nuevo Bancroft. A ver qué hace. Por lo menos ya está apareciendo más que el mimado, ¿eh? Juega para Asare, que percute por la derecha. Ahí la aguanta el 59. La filtra para Bancroft. Bancroft que puede tener pase filtrado. Pero no, decide buscarla el solo. Y ojito Bancroft, que mira a la grada donde está sentado el mimado y le dice... Callado, te quiero, ¿eh? Estás ahí bien, ¿eh? Quédate ahí, crack. Quédate ahí. No, no, no bajes. No hace falta. Te quedas ahí, amigo. Te quedas ahí. Les voy a elojear, tío, porque ha sido un gol complicado. Un partido difícil sigue siéndolo. Y hay que animar ahí un poco, ¿no? Voy a quitar a Ashby. Quita al capitán. Voy a quitar a Joe. Entra Colts. Entra la posible futura Pantera del equipo. Y me gustaría cambiar a Usu y meter por ahí al Fipoter para rotar, ¿eh? Salta la Pantera, chicos. Salta al campo la Pantera. A ver qué tal. Tenemos aquí de esquina. Ahí va Bancroft. La cuelga, la olla, el remate. Rowan, arriba. Vamos ahí, chavales. Cuando haces el directo del Manchester, exclamación horaria. Nos ponemos líderes provisionales. Ojito, ¿eh? Ojito. Tiene que jugar el Harmon, claro. El poner apodos para Caps es como el fútbol español rectificar a un entrenador. Si lo hace, vete preparando las maletas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vamos, Cole, es tu hora. Hice por ahí Ford, ¿eh? Desde luego está el partido de cara, sin duda. A ver qué es capaz de hacer, ¿no? De hecho, voy a poner estilo equilibrado ya. Y vamos a ver cómo queda la cosa, ¿no? A ver si le meten algún balón filtrado o algo. De momento 6'6. A ver si es capaz de cazar alguna por ahí, ¿no? En singular. Lito, bienvenido. Aquí está Harmon, que la atrasa para Dubzinski. Vuela de nuestro portero, ¿no? ¿Para cuándo un pire? ¿Qué dices, Encina? No te sigo, ¿eh? Se lo han explicado al VAD, ¿eh? La verdad que me alegro. Me alegro de ese resultado. Como nos lo explicaron a nosotros, básicamente, ¿no? Ya no me siento tan mal, en ese sentido, ¿no? Haber pinchado contra ellos. MyClub, ¿qué dice el Titán? ¿Cómo estamos, loco? Lo he dicho, vuelvo a decirlo. Si hay alguien que haya escrito algo y no lo he leído, que lo vuelva a poner, sin miedo, ¿eh? Ahí está Kalocchi, que la rechaza. Cuero de Bancroft. Intento leeros a todos, pero siempre se me va a perder por ahí algo, ¿no? Flitz, que la cuelga. ¡Calls! ¡Vamos! ¡La Pantera! ¡Calla! ¡Calla! No, la Pantera no, el Miura. La Pantera lo que está es volando. ¡Oquito, Cols! ¡Oquito! No será el más joven en meter gol con el Oxford City, pero cuidado porque el futuro que tiene, desde luego, es de los más prometedores hasta la fecha de jugadores que habían pasado por aquí. Que hablando de eso, hay un Twitter que habla sobre categorías inferiores del fútbol inglés y tal, y ayer pusieron un tuit que mencionaron varios, donde hablaban de un ex delantero del Oxford City, que ahora está jugando creo que en quinta o así, y que está brutal. O quinta, no, en tercera. No sé qué equipo estaba jugando, seguro que alguien lo vio en Twitter porque creo que le puse me gusta y comenté algo. Igual hay alguien por aquí que vio ese tuit. Y bueno, pues oye, buen delantero también, a ver si este sigue los pasos de su predecesor, ¿no? Bueno, pues buen partido, la verdad. Hemos jugado de locos, así que contento por el resultado y por el gol de la posible futura pantera, que de momento aún no le pongo el mote, ¿eh? Todavía no, ¿no? Bueno, entrego por ahí predicciones, que ha estado bastante igualada, aunque tampoco ha apostado mucha gente, ¿eh? Familia, a ver si apostamos un poquito más, ¿no? Y a decirles por aquí que ha sido una buena victoria, que estoy contento, que por fin han dado el nivel que yo esperaba, ¿no? Nos quedamos líderes en solitario a las pensas de ver qué ocurre con el Hampton and Richmond. Que a ver si suerte y pincha, ¿no? Por aquí elogiamos el trabajo de Rowan, que lo hizo muy bien, y vamos avanzando a ver qué se viene por aquí, ¿no? Kup descontento, Mosley descontento, y ahí viene la plantilla que buscará a mi hombre Coles, interacción, hablamos, elogiamos, último partido, y le voy a decir que estuvo muy bien. Ahí está, vamos a motivar al chaval, que es su primer gol en el equipo, la palmadita en la espalda, que tampoco se lo crea mucho, pero bueno, sin más, ¿no? Leyenda viva ya, ¿eh? Lo escribo y gol, dice por ahí Miki, ¿eh? Ojito, ¿eh? Tremenda la promesa, ¿eh? Primera que toca y primera que mete, ojo al dato, ¿eh? Y este no genera penaltis, él directamente ya la finaliza, ¿eh? Como un titán, ¿eh? Ponle el bombardero, ¿eh? Le queda mejor que la pantera, dicen por ahí. Bueno, de momento no le pongo nada, ¿eh? Ya veremos, ya veremos, se lo tiene que ganar. El otro al final se lo pusimos muy rápido y mira dónde está, en la cuevecita. Así que vamos a darle un poquito de espacio para que maduro el chaval un poquito, ¿no? Y así se lo gana, pues ya veremos qué hacemos, ¿no? De momento, a ver, que si no luego estamos los buenos motes ahí en jugadores que al final no acaban siendo nada, ¿no? Bueno, vamos elogiando por aquí un poquito. Ahí estaría la de clásica. Vamos ahí con Azare, que vive el tío cabreado. Habrá dejado a la novia, tendrá movidas ahí en casa, qué sé yo. Qué sé yo. Esperemos que se le pase la tontería pronto, ¿no? Elogiamos, elogiamos. Y venga, va. Ya está mi hombre, Kipriano, también ahí mejorando. Vale, pues se queda así y pa'lante, ¿no? Pínchales con las apuestas, sirvió, dice por ahí Álvaro, ¿eh? Con lo del tema de que apuesten un poquito más, ¿no? Hampton, Oxford City, National Union. Ojito que tenemos partido de derbi. Jugamos, de hecho, contra el segundo, ¿eh? Es un punto inflexión de locos este partido si lo ganamos. Claro, si no, sería una tremenda mierda, ¿no? Vale, lo que sí que quiero hacer es irme a entrenamiento individual. Quiero mirar a los que están por aquí abajo. ¿Hay algún al que le tenga que llamar la atención? Bueno, podría criticar a este un poquito y ya está, ¿no? Se lo toma bien. Es que ahora se animaron a apostar tras meter dos Ks yo, ¿no? Vale, ahí lo veo. Yo cuando veo que están ahí un poquito dormiditos, les doy un poquito con el dedito en el hombro, ¿eh? Les doy ahí un poquito, a ver si espabilan, ¿eh? Bueno, oye, Banco me ha gustado. De hecho, ha subido una estrella ahí en el extremo inverso. Va a volver a jugar. Va a volver a jugar. Ha callado boquitas. Es lo que hay, ¿eh? Y Alfie Potter no está del todo, ¿eh? Mi hombre, Alfie Potter. Voy a meter a Walker aquí. Es que Alfie, tío, joder, ¿eh? Joder, Alfie, tío. De verdad, me estás tocando la moral, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Podremos hacer una cosa. Si me vengo a fichaje, a hacer una oferta de cesión, no puedo todavía, ¿no? Iba a intentar mirar a ver si podía renovar la cesión de este hombre. ¿Nos dicen algo respecto a eso? Eh, hacer oferta... Eh, no, no me dicen nada, ¿no? Bueno, ya veremos, ¿no? A ver, venga, va, voy a dejar a... Es que Walker está parece que rindiendo un poquito mejor. Voy a dejarle, tío. Alfie Potter no está, tío. A la mierda. Me gustaría dejarle, pero no puedo, tío. Es lo que hay. No está rindiendo como me gustaría, ¿no? Vale, el siguiente partido es el que ya viene más tarde. Hay que ir con todos aquí. Es un partidazo este, ¿eh? Es un partidazo de locos de la cabeza. Vale, y por aquí en posibles cambios entraría Blizzy por Equipriano, creo. Es que me da mucha pena sacar a Equipriano, tío. Pero es que es lo que hay, ¿eh? Es que es lo que hay, macho. Nah, no, voy a dejarle, tío. Equipriano sí es bueno. Me dejo aquí a Drake. Me toca un poco la moral, pero es lo que hay, ¿no? A ver, tenemos uno que es central, que puede ir... Bueno, este es Carrelo por la izquierda. Tenemos aquí el cambio. Puede ser central. Y este voy por la derecha a unas malas, ¿no? Nah, voy a dejarla así. Voy a dejarla así porque creo, además, que Drake no era malo centrando, ¿no? Centro 8. Venga, tengo mis dudas ahí, pero lo voy a dejar a tal cual, ¿no? Vale, pues creo que está todo correcto, todo ok. Pues venga, vamos a darle caña, vamos a darle chicha, vamos al partido a ver cómo va la movida, chavales. ¿Te acuerdas del traidor de Lauren Simons? Me acuerdo, me acuerdo del belga, ¿eh? Después se convierte en un balotel y dicen, por ahí puede ser, ¿eh? Eso es porque el míster le tiene puesto a la cruz como ese Koeman maestro del tiki-taki, ¿eh? Ricky cerdito, ¿eh? Es que ahora se animaron a... Eso también, ¿no? Hoy podría llegar la primera remesa de jugueriles. ¿Hoy? No, creo que todavía no. Creo que hoy no llega, ¿eh, Samuel? ¿Alguna manera de descargar las caras de solo algunas ligas? Que yo sepa, no. Potter está... No sé si habrá algún pack de alguna liga en concreto, pero juraría que no. Que los packs normalmente son packs completos, ¿no? Está usando su capa de invisibilidad. Sí, bastante fuerte, ¿eh? Como la... Se la ha prestado al mimado, ¿eh? ¿Quién es el mejor jugador de la plantilla? Yo creo que Cameron iba a decir el Carroll, Carroll. Yo diría que Carroll, ¿no? Entre Carroll y Ashby. Entre los dos, ¿no? Yo me voy y nadie me quiere mandarme su foto de tarjeta de crédito por ambos lados. ¿Cómo? ¿Quiere mandarme su foto de tarjeta de crédito por ambos lados? ¿Cómo, cómo? ¿Quiere mandarme? No entiendo eso, Maxrito. No lo entiendo, ¿eh? Lo he leído tres veces, pero no lo entiendo, ¿eh? ¿Cómo va la economía, Caps? Va, va, va mal, pero va, ¿no? Básicamente, ¿no? Voy a animarles. Y a ver qué tal. Tenemos ahí, saque de esquina. Farrell que la cuelga al remate. Dixon la saca a Sare. Vale, vamos hacia Gray. Ahí la conecta Gray. La juegan corrido para Willis. Y el 7 que la abre a la derecha a buscar más Farrell de nuevo. Maxrito va de lado. Dice, yo no sé, lo he leído dos veces, pero sí he oído entender el comentario de Maxrito, ¿eh? Deadfield que la cuelga directamente a Dubsinski. No, 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 no lo he entendido. Digo, a ver si es que tengo, me falta un poco de comprensión lectora. Pero creo que directamente es que no había por dónde cogerlo, ¿no? Bueno, seguimos ahí. En el 25, Anderson el largo. Rowan que la saca de cabeza. El cuero que va a la medular para Joe. Ahí la controla del ariete que viene a recibir. Clave fue el cambio de ponerle ariete, ¿eh? Ashby que la cede para Joe. Que va a buscar el remate y me la manda afuera, Joe. Oh, que tengo ya al chavalito ahí calentando, ¿eh? Que tengo ya al chavalito ahí calentando, ¿eh? No hagas más de esas. Saque de banda de largo. Ahí está el diestro Asare que la mete a la olla al salto directamente al portero. La bloca ídem y a ver qué sale de aquí, ¿eh? Ojito, hay que seguir viendo, valorando el tema de los saques de banda. No voy a ser que nos generen jugadas en contra de contragolpe, ¿no? Pero bueno, por ahora parece que la hemos recuperado rápido y tenemos ahora pues todo el equipo encima del Hampton, en su propio campo. Y a ver cómo queda la cosa, ¿no? Ahí está Usu. Nuestro experto lanzador de penaltis. La cede atrás para Harmon. La aguanta el zurdo que conecta ya para Stevens. Este con Wooten. Wooten al tiro. ¡Vaya golazo, chaval! ¡Vamos! ¡Qué chicharro, loco! ¡Qué golazo! Y por cierto, no está jugando Carroll. Está jugando Toby. Debería estar jugando Carroll, que no va ni convocado. Bueno, le va a venir bien igualmente un descansito. Aunque en este partido debería estar jugando sin duda, ¿no? O sea, que cuidado, ¿no? Va a robarte los datos de la tarjeta y usarla, pero es de broma. Dice por ahí Ludanobu. ¿Cómo, cómo? Que nadie le quiere dar dinero, Caps, bobo. Sigo sin entenderlo igual, ¿no? Pero que tiene que ver pedir una tarjeta. Los saques de banda no están muy chetados. Parece que no, parece que no, ¿no? El portero del Hampton se llama como tú, ¿eh? De igual manera, de igual manera. Mira, ojito yo, que puede llegar ahí. La saca ahí, ¿eh? De igual manera, al menos se ven jugadas destacadas. ¡Oh, uso! ¡Vamos! No está chetada, pero fíjate que han sido dos jugadas con saque de banda en largo que han acabado en gol. No de manera directa, en plan de un remate directamente a gol, porque puede que también eso afecte o sea determinante por el tema de la capacidad aérea que tienen nuestros jugadores, pero igualmente ha acabado en gol. O sea, que al final la lectura sí es positiva. La lectura es de que no están yendo mal, porque al menos con la serie del Betis no puse esos saques de banda en largo y tampoco lo hice en el FM pasado y no teníamos estas jugadas de al menos un saque de banda en corto y que acabara en gol, ¿eh? O sea que yo creo que la lectura es bastante mejor de lo que muchos pensáis, ¿eh? Bueno, aunque vayáis ganando, quiero que no bajéis el ritmo. Han reaccionado bien. Así que venga, le damos caña y a ver qué tal la segunda parte, ¿eh? Que pepinazo, la verdad que de loco, ¿eh? ¿Sabes dónde está el F22 más barato? No sé, Mike Love. Yo te diría que estaba muy bien con una oferta que había en FM Side, pero creo que la oferta ya terminó, así que yo te diría que después de FM Side probablemente en Eva, no lo sé, ¿eh? Balón arriba, la saca el portero, pilla el balón. ¡Oh, un arbolazo! ¡Uy! No sé, ha sido una cosa muy rara, ¿eh? Balón que va afuera. ¡Holy shit, eh! Casi, ¿eh? Bueno, estamos ahí, señores. Estamos jugando muy bien, tío. Aunque ellos han tirado seis veces. Llegamos 2-0, tío. No puedo decirle nada, ¿eh? ¿Qué pasa, Reina? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? De momento muy bien, ¿eh? Peleando por mantener liderato. Solo te digo eso, Reina. Jugando, de hecho, contra nuestro rival más cercano, el actual segundo de la liga, el Hampton. Ahí está Dubzinski, que la gana. O sea, hay un abejero en la red, pero de loco, ¿eh? Otra vez pasó, ¿no? Que se mueve la red y te caes como diciendo ¿Pero qué está pasando, no? ¿Qué pasa, Jandro? Muy buenas, tío. ¿Cómo estamos? Bienvenidísimo. Con los números de la tarjeta y el código de por detrás le pueden ocupar y gastar tu dinero. Uno aprende esas cosas de vivir en lata, dice por ahí Ludanobu. Ya, ya, pero lo que no entiendo es que Maxrito esté como pidiéndolas, ¿no? O sea, supongo que será una broma. O sea, quiero creer que es una broma, ¿no? O sea, no creo que le esté hablando por privado a nadie para pedirle la tarjeta, ¿no, Maxrito? Espero, ¿no, Maxrito? No creo que seas de esos, ¿no? O sea, que bueno, por eso no quiero llegar a entenderlo, mejor dicho, ¿no? Yo lo he leído dos veces y digo no, no, no creo, ¿no? Pero claro que sí, hombre. Si evidentemente te dan las tarjetas por delante y por detrás, evidentemente puedes aprovecharte de eso y rascar, ¿no? Así que bueno, yo creo que será una broma, ¿no? Pero bueno, es una broma que no he terminado de entender. Pero bueno, sin más, sin más. Dejémosla a un lado. Pero que lo he entendido, ¿vale? Que es evidentemente lo que se puede hacer con ese tipo de cosas, ¿no? Vale, voy a quitar a Machuaku, que está regular. Pero no tengo cambio, tío. Claro, porque me llevé... Bueno, puedo dejar a Harmon ahí, cambiar a este hombre por Kipriano. Ahí está. Voy a quitar a Wooten por Flitz. Y voy a quitar a Joe y entra Colts, ¿vale? Nos han metido un gol, así que espabilar, ¿eh? Nos han metido un gol, así que espabilar, ¿eh, chavales? Que esto no... Igual no acaba ganándose, ¿eh? Voy a intentar pedirles un poquito más, a ver qué tal reaccionan. Y vamos a hacer esos cambios que ya se llevan a cabo, a ver qué tal. Suelta al campo otra vez Colts, ¿eh? A ver qué tal lo hace, chicos. Confiemos. Están viniendo ellos cada vez más... Más arriba, ¿eh? Se sienten cada vez más cómodos y no me gusta nada. Están atacando por todos lados, especialmente por el lado derecho. Así que le voy a decir a este hombre que se quede de apoyo. De hecho, voy a decirle a los dos que se queden de apoyo. Y a este le voy a poner más carreleo defensivo, ¿vale? Y confirmamos. Y voy a pedirles enfoque en cuanto pueda. Están muy cansados los chavales, ¿eh? Están muy, muy cansados. Es que dan 10 para el final, ¿eh, chavales? Se puede, ¿eh? Y con un 2-0, ojo, que llegué justo en buena hora. Ya lo creo que sí, ¿eh? El VAR era gol, decían por ahí, ¿eh? Oquito que tenemos jugada. Bien Asbic que la rechaza. El cuero queda para Colts. Se echa de menos a Carroll, pero ya veis que nadie aquí es importantísimo. Todos son... Todos se pueden cambiar, ¿no? Suplir o sustituir. Rodney para Willis. Palón largo buscando la espalda de la defensa. Consiguen encontrarla. ¡Muida el palo! ¡Uf, chaval! ¡Uy, chaval, eh! Creo que iba a poner la línea un poquito más... Más equilibrada, ¿eh? Porque están encontrándonos ahí la espalda, ¿eh? Y voy a poner al tío este más... Más medio de cierre defensivo. Vamos a ponerle más organizador de apoyo. De hecho, le voy a poner más pivote de apoyo. Y nos cerramos, ¿eh? Y nos cerramos atrás con todo, ¿eh? Y voy a intentar de nuevo otra vez pedirles enfoque porque esto se pone muy complicado, ¿eh? Esto se pone muy complicado. Enfoque de nuevo. ¿Y qué es esto? Tiro libre para el Hampton. Madre de Dios. ¿Qué me cuentas, tío? Joder, cómo está el partido. La afición pide a Colts. Lo que la afición pide es que no nos metan ahora de falta directa, ¿eh? Les pido enfoque. Cuidado con esta. La tiene 17. La tiene Farrell. Y... Bueno, pues ya está. Joder, tío. Joder, ¿eh? Nada, pues pivote de apoyo. Y organizador de ataque. Y carriero de apoyo. Y carriero de ataque. Joder, tío. Y confirmamos. Bueno, es un empate que no está mal. Pero venga, va. Vamos a animarles y a ver si por suerte tenemos un saque de esquina o algo. Pero tiene pinta de que no, ¿no? Bueno, era un partido fuera de casa. Es un equipo muy potente. Lo bueno es que mantenemos el liderato. Pero ellos tienen un partido de menos, creo. Igualmente voy a decirles que no estoy del todo contento. Que tenían que haberlo hecho un poquito mejor. Reaccionan bien. Así que, bueno, me quedo con eso. Pongo el resultado en la predicción, chavales. Y creo por ahí la siguiente para que podáis ir participando, ¿no? Oye, pues no. Nos adelanta el Vaz, chicos. Nos adelanta el Vaz. Bueno, perdemos el liderato. Y lo dicho, tiene un partido de menos el Hampton. Así que si gana, volveríamos a la tercera posición. Madre mía, cómo está la liga, ¿eh? La pelea por el título va a estar servida, sin lugar a dudas. Yo recuerdo cuando íbamos ascendiendo con la serie del Kidi, que lo hacíamos sobrados. O sea, que no creo que vaya a estar cuando se ascendía, ¿no? De temporada aquí en el fútbol inglés. O sea, que no creo que vaya a estar sencillo, ni mucho menos, ¿eh? Bueno, aquí algunos que se han descontentado con lo de las sesiones. Pasamos y avanzamos. Y por aquí hablando un poco del partido. Quiero revisar igualmente qué tal estuvo la cosa. Se notó que no estuvo Carroll. Igual con Carroll hubiera cambiado la movida. Pero bueno. Último partido. Le critico a este, estoy de acuerdo. Y el resto... Bueno, Gipriano salió muy tarde. No le voy a decir nada, ¿no? Ok, avanzamos. Entra igual de falta. Nada, me voy. Lo siento, Clau. No es por tu culpa, tío. Créeme que no. Siento... Bueno, espero... Bueno, siento no. Espero haberte alegrado. No es por tu culpa, Clau. Al final te aceptó el contrato del delantero. No, no lo hemos vuelto a intentar. Esperaremos un diembecito. Ya te comenté que la liga era muy larga. Estas cosas son normales. Sí, sí, pero vamos, vamos increíble. Igual yo no... Yo no busco el ascender este año, ¿eh? Que se asciende, de loco. Pero que yo no quiero... No es que no quiera. Es que no busco el ascender. No quiero obcercarme con el intento ascender. Lleguemos donde lleguemos. La idea es cumplir el objetivo. Que para mí era bastante alto de por sí. Porque tenemos una de las peores, si no la peor... El... La plantilla de la liga. Bastante mala en general, ¿no? Ojo a este tío, ¿eh? Tiene buen sacrificio y tal. Le traerían por 300 euros. Me lo llevo. Es un centrodambista de 16 años. Laurence Truscott. Que igual tiene buena pinta, ¿eh? Interesante joven promesa. Buena terminación. Servicio justito. Bastante decidido. Me gusta Laurence, ¿eh? Polivalente. Falla un poquito en el cabeceo. Le ponen como pivote defensivo. Pero creo que será más centrodambista de apoyo, ¿no? Aunque es bastante malardo en defensa y tal. Bueno, vamos a ponerle que entrene para centrodambista de apoyo. Controlar el rendimiento integral de este jugador. Ahí está. Le pongo que mejore en colocación defensiva y le meto intensidad doble, ¿vale? A ver qué tal. Porque, oye, se le puede sacar partido igual en un futuro, ¿no? Estaría bromeando, ¿no? Ya, ya, supongo. Pero no sé. Yo por eso no le di mucha importancia, pero no lo entendí. Creo que tendría que ajustar mis lentes porque no me había fijado de los granjeros van líderes. Vamos volando. Mira el apellido del que te echó gol, Dixon. Dice por ahí Chanhal Vira. Vamos, vamos, Ops. Lo tienen también por ahí. Estamos a uno, sí o sí. Ya te comenté, Soli, por ahí también. Creo que le agafé con mi mensaje. Nada, nada, debe. Vamos volando, tío. Es normal. Es normal. No os sintáis tan importantes, ¿eh? Que no es por vuestra culpa. No quiero desanimaros, familia. Pero no creáis que por decir un comentario en el chat vamos a agafarla, ¿eh? Lo siento, chicos. De verdad. Meto un minuto de silencio, ¿vale? Pero no sois tan importantes en la serie. Es lo que hay. Yo sé que alguno creía que sí, pero... Sois importantes en el chat, animando, pero... Lo siento, ¿eh? Es más importante el Miura, ¿eh? Así que imagínate, ¿eh? En el rendimiento del equipo, ¿eh? De verdad, chicos. Lo siento, ¿eh? No es por vosotros, ¿eh? De verdad, ¿eh? Laurenz Lolauren, decía por ahí Coru. ¿Le has pedido ya al profesional? Que va, mi Quique, si no hay dinero. No hay dinero. ¿Cómo vamos a pedir eso, hombre? No pido ni... Por no pedir, no pido ni cursos de entrenador. Imagínate, ¿eh? Bueno, vamos elogiando por aquí. Elogiamos. Seguimos por aquí elogiando. Vamos para allá, que no se diga. Elogiamos otro poquito. Elogiamos ahí, que no se diga. Venga, va. Qué de gente está entrenando cada vez mejor, ¿eh? Estoy contento, tío. Puede ser también porque han sido varias semanas a dos partidos por semana y han entrenado una mierda literal. Pero, joder, macho, ¿cómo van, eh? Ojo, mi hombre, el Miura, ¿eh? Está el tío subiendo algunas cosas, bajando en otras. Ok, pues avanzamos. Y fulanito se dio cuenta de que el mundo no giraba a su alrededor, ¿eh? Ojito, F en el chat, ¿eh, chicos? Lo siento, chicos. De verdad, ¿eh? Siento abrirle los ojos a más de uno, pero lo que hay. ¿Qué tal el Miura en la sub juega? Sí, sí, con la sub juega. Pero con nosotros le puede dar un poco el fresco, ¿no? Alcantar ayer lo renovaste, ¿o no? Aún no, aún no, chicos. Aún no. Bueno, vamos a darle un poquito más de tiempo, ¿vale? Quizás hasta el final de temporada no lo vuelva a intentar. Partido contra el Bumber Bridge. No he visto muy bien la previa. El Bumber Bridge. El Bumber Bridge. ¿Esto qué es? ¿Por qué aquí no salimos nosotros? ¿Hola? ¿O sí salimos? Es que no me encuentro. Ah, ¿what? ¿Qué partido es este? Ah, es que es de ronda de F.I. Trophy, es verdad. El Bumber Bridge era el único equipo que había en la F.I. Trophy en esta ronda que no tenía liga todavía. Que estaba una liga por abajo. Vale, vale, vale. Y el siguiente partido es en una semana. Qué alegría, tío. Bueno, veremos, ¿no? Vale, pues voy a colocar por ahí a... Voy a colocar a Drake, tío. Vamos a ver qué tal lo hace Drake, tío. Y por aquí me voy a llevar a Blizzy, ¿vale? Me llevo a Blizzy. Qué musicones. Maravilloso. Es increíble. Vale, Toby le cambiamos por Rifflees y Fleet. Y por aquí entra ya Carrol, que ya le tengo presente. Carrol lo ha bajado en estrellitas, ¿eh? Bueno, me da igual. Vale, y por lo demás todo ok, ¿no? Creo que sí, ¿no? Alfie Potter, el mimado. Creo que está todo magnífico, ¿no? Vale, pues vamos a darle duro. Vamos al partido y vamos a ver qué tal nos va, señores, contra ese Bumber Bridge, al que ojalá ganemos para que nos venga bien, nos mejore un poquito, ¿no? Levemente, a little bit, la economía. Os dejo con el saque inicial, voy al baño, vengo volando que dice que hace. Ahora vengo. Ahora vengo. ¡Aplausos! 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 que vuelve con 1-0, ojito, ojito ahí fuerte, ahí está el bañete por curiosidad de equipo eres, no tengo un equipo como tal, Bryce, por familia he seguido mucho y sigo al Madrid y al Betis, pero como tal no soy forofeo de ningún equipo así de loco por ahí os leí, 2-0 está B, decía por ahí la verdad que vamos volando en este partido contra el Bumber Bridge, ahí está Sinclair que recibe, busca el disparo, tapona bien la defensa y es cuero de nuestro cancerbero 7 y medio de Joe, ¿quién metió el primero chicos? lo ha metido Matsusaka igual a un saque de esquina o algo supongo alguna falta indirecta o algo así, ¿no? pelotazos largos, lo que sí que he notado chicos al ponerlo de ser adhesivo, pero suavizar a todos ya desde la base es que, bueno, no hay mucha falta del rival al balón parado ¿no? ¡Asby! ¡Uf! ¡Arriba! venga, déme fuerte abrazo, que vaya bien, loco que bien me he quedado, tío, de verdad es que entre que me meto para entrenarme suelo meter unos 400 miligramos de cafeína, que es una barbaridad me meto 200 por las típicas capsulitas de estas de de... ¿cómo se llama, tío? de suplemento, ¿vale? y luego me meto un monster también, ¿no? las dos cosas a la vez, ¿no? ¡Uf! la saca Hewell y luego durante el entreno más o menos suelo beber unos 2 litros de agua, y luego comiendo, ¿vale? porque tal como termino como, me bebo más o menos medio litro de agua claro, voy al baño y mis mis meadiñas son de 3 horas ahí es exagerado, entre que la cafeína es deshidrata y lo más grande que me bebo pues lo siento contaros mi vida pero es lo que hay, ¿eh? no me da para pagar el psicólogo o sea, os calláis la boquita, ¿eh? si soy ahí en el chat me ponéis ahí cualquiera de los mememotes pero es lo que hay, ¿eh? os aguantáis el japonés se vio todos los partidos de su míster y el compañero de este, Martín Blanco, con el... ¡oh! ¡dale yo! 18 golazos que lleva este titán, ¿eh? lo va a tener complicado Coles para quitarle el puesto, ¿eh? las caps ratas del Niagra, dice por ahí Meister, ¿eh? ¿puedes dormir con tanta cafeína en el cuerpo? sí, sí porque me la tomo a las 10 y media de la mañana ¿sabes? o sea, en plan, desde... sí que es cierto que a ver, que si no tomara cafeína pillo el sueño más temprano de hecho, por ejemplo, estamos viendo Susana y yo a la serie de Arkane que no me spoileéis porque si no, me toco en el remo y con lo que no es el remo me toco la mano abierta y bueno, ella dura un episodio y no suele llegar al final del episodio y está ahí pegando convulsión en la pobre porque nos damos la manita viendo la película y yo la noto que mete convulsiones ay caps, hijo de verdad es que eres increíble es más este momento es merecedor de espérate, espérate este momento es ya que el partido está un poco acabado ya, ¿no? vamos a poner qué bonito es el amor, eh qué bonito es el amor en Navidad, eh pon el árbol caps, hijo pon el árbol ya, hijo ¿qué, qué? ¿hay una más animadilla o qué, tío? que parece que venimos ahí de un velatorio o algo esta es happy ya, 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 ya ya pasó, ya pasó, ya pasó vale, a ver 3-0 magnífico increíble, eh vale, muy bien estoy contento, chavales seguida así os quiero en el pechito vamos a por ello, ¿no? entonces, pues eso no pillo el sueño tan rápido como ella pues también ella tiene un curro que es muy físico ella trabaja en la hostelería y viene la pobre reventada suele hacer una media de 15.000 pasos al día así que imagínate lo que se mueve y aparte encima entrena o sea, imagínate es, es, es un un todoterreno, Susana y entre eso aunque ella también se mete su café y tal no tanto como yo pero quizá un tercio es lo que me meto yo más o menos, ¿no? eh pero bueno como digo me cuesta más pillar el sueño que ella pero lo pillo en plan a lo mejor a la hora y media de estar en la cama ya caigo ¿sabes? soy consciente de que si no lo tomara pillaría el sueño antes pero vamos que tampoco es un problema vale, voy a hacer cambios Harmon voy a cambiarle por este hombre voy a cambiar los que estén más quemados, tío voy a quitar a a Wooten por por Toby y a Bancroft por Walker me gustaría darle la oportunidad, tío a a Coles venga, va sacamos a Coles sale complaciente con un 3-0 a ver si suerte y el equipo mete por ahí alguno más voy a a elogiarles al equipo completo y pues ya estaría vaya curriña le hemos dado al rival golardo decían por ahí mis 5k de puntos a salvo dice Jojo que hice el jandro ahí con los menes caps mete gol en el terreno y fuera de él ojito ese caps ahí con la musiquita increíble moja caliente está amazada como tú está fuerte está fuerte sí, sí está fuerte está fuerte a ver para ser una chica evidentemente no va a estar ella natural como yo no va a estar ahí con un físico como si fuera de culturista de hombre no, pero está bastante fuertecilla tiene un paso de piernas ahí está Green avanzando el jugador del Barber Bridge ahí corre por la derecha el 11 en una jugada poco aislada Green que va solo ante el peligro nadie le sigue balón de carne al palo pues ojito estuvieron a punto de dar ojo carro ahí con esa con ese nada carro es Dios carro es Dios hombre mi hombre chongo que tiempo que locura lo que estás creciendo de audiencias desde el verano la plataforma morada chongo me alegra tío de que lo tengas en cuenta y bienvenidísimo me alegra verte por aquí también tío tú puedes contarnos lo que quieras si quieres que hagamos de psicólogo no hay problema grande Beto Susana es tu pareja real claro hombre no va a ser no va a ser una coña nada más que tienes eso es porque no me sigues en Instagram dime pero si me siguieras pues la verías ahí mi Instagram parece mi Instagram y el de Susana dos juntos macho pues yo cada vez que hago una foto o una publicación es con ella como que dice pero bueno siempre estamos juntos salimos juntos pues a ver es lo que hay me apetece hacerme fotos con ella no voy a subir una que me haga solo o subo una con ella a mi me da igual a mi no importa tener ahí sabes que parezca pues un Instagram más de pareja o de lo que sea me da lo mismo no voy a hacer el típico y sabes como soy yo chicos que yo hago lo que me apetece como me apetece no voy a hacer el típico perfil de creador de contenido que está solo pero todo el día luego está con su pareja sabes no si estoy con mi pareja todo el día me gusta estar con ella y estoy feliz con ella porque no me voy a hacer fotos y las voy a publicar sabes bueno pues 3-0 victoria contundente un partidazo y a decirles que muy buena victoria que estoy muy feliz y que han jugado de locos aunque ojito las apuestas justitas justitas ahí bueno pues creo la siguiente predicción familia vamos bien que a mi se me pasa la hora volando tengo que mirar a ver que hora es a ver si eso nos ha ido la hora ya pero aún tenemos vicio por delante chicos recibimos 9.000 vamos 9.300 esos 300 pagan el sueldo del huevo del filial cuidado eh pero bueno la economía aún así va deladísimo la estamos aguantando gracias al buen hacer en la EFI Trophy pero ojito cada vez más cerca Wembley ahí en el horizonte bueno por aquí aceptan sanciones muy bien pues venga avanzamos ¿no? se viene ascenso ojalá pero bueno tampoco es el objetivo que locura eso lo di por ahí antes arcano termina cuidado porterazo no te calientes no te calientes además no me gusta nada que bromeéis con los spoilers de hecho no he leído lo que seguía ¿vale? porque aunque sea de broma aunque no sea eso no me gusta que me condiciones mi mentalidad ¿vale? aunque no sea eso lo que ocurre ¿vale? no hagas tío no hablas del tema no hagáis esas bromas tío no son agradables sobre todo cuando alguien te dice que no le des spoiler no entres ahí tío no me hace gracia vale y te lo digo en plan de verdad ¿eh? no cabreado tampoco pero en plan no toques eso no toques este no me interesa tío no le he dado retrasar tío mierda cancelamos tío no porque aunque tú digas algo que en verdad no es lo que va a ocurrir luego ya estás coaccionando a esa persona que piense y si ahora esto y lo otro y si eso entonces no va a ocurrir ¿qué va a ocurrir? no toques tío si sabes mejor no toques bueno sorteo automático chavales pongo por ahí y que os sirva para todo el mundo ya os digo aunque te diga tu colega no me da igual que me spoilés en verdad nadie le da igual tío es así es así así que mejor no bromear con eso tío habrá quien le importe más y a quien le importe menos pero creo que un mínimo le importa a todo el mundo ¿no? Stockport chicos pues tenemos rival de la quinta división inglesa es el rival más top que puede tocarnos porque ya sabéis que esta copa se juega de quinta para abajo así que bueno partido fuera de casa contra un Stockport que probablemente nos lo ponga complicado ¿hay suerte de semifinales ya? no el 14 se soltea bueno pues ahora ahora supuestamente me sonaba que se sorteaban directamente ¿no? le digo que que sí que quiero prórroga y en principio vendría el sorteo ahora ¿no? a ver bueno vamos a avanzar a ver si nos viene ¿vale? y cambios en el calendario ponemos por aquí entrenamiento tal ahí está y nos ha sorteado la siguiente ronda ¿no? que raro tío vamos a ver por aquí que sale vale muy bien voy a irme voy a irme igualmente a la ronda de FA Trophy y voy a mirar a ver si ya está que igual me he calentado yo partidos esto que es tío FA Challenge Trophy ¿qué es esto? calendario ¿dónde veo tío los partidos? cuarto de final ahí está Stockport semifinal el 14 del 3 del 3 del 3 vale 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 que me estaba calentando bueno el Dalwich juega contra el Chelmsford y ya ha jugado su partido el Hampton y se pone líder chicos madre mía cómo está la liga chavales 52, 52 y 51 está guapísima la liga está guaparda está de loco ¿dónde dan la serie de Arkane? en Netflix Bryce que te vaya bien Caps me voy a la cama y luego curro venga Daniel que descanses ¿cómo estamos José? bienvenido bueno quito la música ya esta epicarda y os voy leyendo por aquí si no siguen a Caps en Instagram se pierden de ver todo lo que come este hombre los miércoles ahí está eso sí cómo me conoces ahí Beto con 9300 pago yo los sueldos de la plantilla tal cual tal cual con eso hemos pagado todo el filial todo el año está muy guapa Arkane está guay Aníbal pero si no sé bueno pero da igual aunque la hayas soltado tío vale esto es como el que hace el que hace la lotería y le toca vale no te no estás basándote en nada hace la lotería y a tomar por culo y a ver qué pasa pues esto es lo mismo tío puede existir la mala pata tío de que des ahí con la clave igualmente tío no bromees porque puedes generar una hipótesis de algo que mejor cállate y mejor no bromear de ese tipo de cosas por lo menos yo al menos no lo hago y me gusta que la gente en el chat tampoco lo haga ¿de qué va esa serie? está basada digamos en la en el lore de League of Legends vale si no sabes que es League of Legends pues ya ahí tenemos un problema lo odio de verdad es que a ver yo no es porque lo odie de verdad o no es que creo que sobra tío bromear con ese tipo de cosas pero bueno ahí me jodería la serie de Vikings cuando iba por el capítulo 2 y menudo rebote de pillés que es un tocapelotas al fin y al cabo ¿cuándo suben directamente? solo el primero Matías una pregunta si en mi vida lo he visto he visto el LoL me agrada el juego me puede gustar Arkane te puede gustar si te gusta el anime te puede gustar porque la verdad que la calidad la calidad visual es bastante chula a mi por ejemplo de por si el anime no me atrapa la verdad series típicas Naruto y tal a ver de pequeño me encantaba Dragon Ball Oliver y Benji Evangelion incluso me la llegué a ver que estaba quizá un poquito ya a un nivel un poquito muy alto para la edad que yo tenía en esa época ¿vale? de entendimiento y de todo lo que sucedía y tal pero a mi el anime por ejemplo no es algo que me atraiga demasiado pero no es anime convencional ¿vale? que parece que se ve como si lo hubieran dibujado ¿no? a mano ¿no? sino que eso es algo diferente tío y mola mola porque está muy bien caracterizado porque los personajes las expresiones están muy conseguidas y por momentos te hace olvidar que estás viendo una serie de dibujitos tío y eso creo que es algo muy clave muy a valorar ¿vale? más allá del argumento de la serie del lore del universo del que representa creo que eso mola entonces yo le daría una oportunidad sí que es cierto que también te digo pues que claro salen personajes que luego se utilizan con los que puede jugar en el videojuego entonces probablemente pues la gente se hypea mucho por el simple hecho de que pues está descubriendo la vida de algunos personajes que él ha utilizado ya en el videojuego y tal entonces pues claro no te lo vas a tomar como una persona que juega al LOL pero pero te puede gustar te puede gustar dale un try y ya está gratis ¿no? al fin y al cabo si no tragas el primer episodio no veas más creo yo diría que con el primer episodio te sirve ¿no? yo vi el primer episodio y dije hostia pues me está gustando voy a ver el siguiente a ver qué tal ¿no? vale vamos a traernos a este ¿no tío? mi hombre Callum Gordon un lateral defensivo que bueno siempre pone lateral defensivo en la prensa ¿eh? ya puede ser ultra ofensivo siempre le pone defensivo ¿no? es informal determinación bajísima bueno vamos a la mierda este ¿no? sin mal ¿no? y si yo le mando tomado por culo tío si le doy la carta de libertad le tengo que pagar algo 25 euros como compensación nada vamos a dejarlo estar sin mal ¿no? vamos a dejarlo estar y ya estaría ¿no? bueno partido contra este mainstone que es un partido muy complicado por suerte ya estamos teniendo partidos por semana a ver lo que nos dura y bueno pues al lío a ver cómo va la cosa convoco por ahí a Sare ¿qué más? ¿qué más? ahí está Harmon que a mí me está encantando Harmon ¿eh? Carl, Lasby, Wooten Braidwood vamos Brankov tío vamos Bancroft ya tiene dos estrellas tío ya tiene dos estrellas dorada qué bueno tío ha subido un huevo ha subido un huevo eh ha subido un huevo chaval qué crack tío qué crack Bancroft eh súper contento con él ¿eh? vale y por el resto bueno hay mucho que decir están todos los titulares por aquí voy a hacer un pequeño repaso por si acaso me ha dejado alguien que tal pero diría que no ¿no? bueno Max por Blizzy sí porque por la derecha si no no tendría otro que meter ¿no? porque Rowan hablábamos de que tenía centros malísimos ¿no? a ver podría meter a Ogusu en ese sentido venga va me llevo a White y el cambio podría ser Ogusu por Asare y ahí meter entonces a Walker ahí ¿no? es que Blizzy es mejor tío el White este el Bird White es bueno tío venga vamos a ir así vamos a ir así vamos a darle caña y vamos a ver qué tal nos va la familia en este partidazo contra el Mainstone fuera de casa uno de los que salió también como como para para que fuera el equipo que fuéramos a coger ya sabéis que es de los que salió que vimos al menos el único equipo que tenía el estadio en propiedad y que cuidado ¿eh? cuidado fuerte equipo sin duda ¿no? ahí me jode el Soli por ahí también ¿no? ¿de qué barcar yo soy más de anime? pues creo que lo he explicado Beto no puedo explicarte más porque si no ya te espoilearía ponte luego y a ver qué tal ¿no? son una serie de animación en 3D sí yo soy al revés el anime me encanta y no trago las series normales ¿no? pues eso al final ya son a gustos y tal no pasa nada porterazo tío yo por suerte he pasado de leer lo próximo que hayas puesto y no pasa nada pero bueno me he puesto un poquito más serio ahí porque es algo que creo que creo que tengo que transmitir yo al final transmito las cosas yo estoy de buen rollo ¿eh? como digo ¿no? pero ahí pues me he puesto un poquito más serio para que entendáis que para mí es algo importante el tema de las series y tal ¿no? y espero que no te lo lleves a lo personal que no pasa nada que buen rollito tío que no pasa nada ¿sabes? Harmon ahí que la cuelga para Bancro arriba vamos Bancro vale duro ¿para qué te llevas un portero suplente? no llevo portero suplente tío no llevo portero suplente llevo centrales centrales y laterales no llevo portero suplente bueno empezamos con ocasión empezamos dominando me gusta lo que veo exclamación horario pero al principio la exclamación Adri ahí en singular ahí está la bola arriba para Joe que recibe la guanta en el balcón del área Joe para Usu este con Guto un balón hacia Bancroft que se puede perfilar y buscar el tiro tapa Hadler esa bola que no sale la gana Usu y espérate porque viene pase de la muerte Bancroft por Usu y gol madre mía chaval que locura que carambola para poder hacer el tanto que nos pone por delante del partido pero no vale me cago en la leche tío que robar eh fuera de juego es ese un rebote tío guay es portero suplente en serio me llevo al portero ay mamá pues me he liado me he liado me he liado quería meter al central no al portero vale pues bien visto chicos luego lo cambio recordadmelo luego eh cagada como siempre pues nada hoy tenemos un jugador menos ahí de revulsivo quería meter a otro no sé quién es el otro que quería meter pero gaps liada esperemos que no afecte ¿no? Handler es largo ahí está Rowan que la baja Wusu que la prolonga y es cuero que gana Phillips balón a la espalda de Hermon que resuelve increíble el carleiro y central Hermon es una bestia eh balón del portero ahí toca para el japonés cuero para Carroll de nuevo otra vez el japo ahí la pone al a bueno de Carroll y la vamos moviendo de a poco en zona defensiva con calma con paciencia estamos hablando de anime sorry que voy con retraso de serie ¿no? sí pero brevemente así una pincelada sin más si hablábamos de de la serie de Arkane Ogusu ahí avanza con fuerza el 7 pisa a Aria sale de ella la esconde a ver qué puede inventar conecta para Harmon Harmon que la cuelga al segundo palo llega a Bancroft la pone a Joe vamos gol de Joe no sabemos ni cómo y Bancroft muy muy importante en todas las jugadas participando activamente en todas ellas y ahora es Joe el que se aprovecha de ello acaba encontrando la acaba rebañando y pone el primero ahora sí ahora no tienen más cojones que dárnoslo en un partido que ha empezado de locura estamos en clave y le estamos se lo estamos explicando al rival y es falta sobre Wuton que puede tener Ogusu que este las mete anula esta crack Jutsu Kaisen para mí de los mejores hizo para Imarshi Ogusu under corner yo la verdad es que ya os digo yo anime no veo demasiado veía más cuando era más peca y tal series clásicas de anime que todo el mundo conoce pero es eso hablábamos de que la serie de Arkane me está gustando porque al final es una serie de animación y a mí no me va del todo a día de hoy ese tipo de series pero me está gustando me está gustando bueno pues pues ahí estaría vamos a dejar ya hablar del tema porque se nos va a acabar colando algún spoiler y no quiero chicos en general pues eso dale la oportunidad yo creo que se le podría dar la oportunidad Joe es valor de la liga ni mucho menos chinky hasta donde yo sé estaba a 10 del líder o sea que habrá habrá ido metiendo goles pero los que están arriba van demasiado fuertes Asare para Ashby ahí está Bancroft la pone larga para Joe ojito que balón le mete Bancroft nada de loco Bancroft y bueno Joe con sus movidas mentales porque menudo regalo lo había hecho Bancroft también el desmarque fue muy bueno de Joe cada cual hace lo suyo pero el mano a mano fue infumable por parte del delantero italiano lamentable eso bueno estamos jugando muy bien chicos a ver si hay una fuerte Joe dice por ahí Meister ya lo creo que sí ¿dónde vas? la verdad que el tiro se le fue un poco a tomar por culo Usu ahí la conecta para Carroll este con Wutton abre la izquierda para Harman que bueno tío el haber puesto suavizar ya de base a todos y no tener que estar suavizando durante el partido todo el rato Joe vamos que golardo chaval vamos ahí voy a elogiarle porque sin duda partidaza al Mainstone ni mucho menos esperaba lo así ni mucho menos me esperaba lo así la verdad que están rindiendo un nivel soberbio nos ponemos líderes el Hartman que empata contra el Tombridge aunque da mucho partido evidentemente y el Vaz no me ha dado tiempo a ver que tal le va voy a decirles que que bueno que no permitáis que el conformismo ha o el partido o las opciones de ganarlo mejor dicho y como digo el Vaz empata con un gol de penalti a favor frente al Dartford equipo que va décimo y el otro el Tombridge no sé dónde anda la verdad tiene pinta de estar por abajo último en la liga bueno pues meritorio el empate por ahora el Tombridge fuera de casa saque de esquina Bancroft que la cuelga Machusaka al palo y casi entra de nuevo mueve la red mueve la red pero no entra hay fantasmas en la portería chicos aparte Bancroft lo bueno que tiene es que la centra muy bien y da también mucho gol a balón parado y creo que eso es muy clave 8 y medio de Joe que locura lo de Joe con esos dos goles cerquita de meter un hat-trick en este partido voy a quitar a Carroll por Tobey voy a quitar a Bancroft por Walker y voy a quitar a venga va quito a Joe por Cols ha metido dos goles Cols o sea a Joe vamos a darle de minutitos a Cols que poco a poco va saliendo la segunda parte y pues a disfrutar de la vida que son dos días voy a elogiarle de nuevo se lo merecen y a tope de Flower y dice Joan como estamos loco Harmon es un escándalo es buenísimo en Mainstone ahora se arrepienten de que no fueran los elegidos ya lo creo que sí Oğuzo que la tiene con rosca uy que mano saca Hadler Oğuzo al balón parado es una barbaridad Oğuzo es muy bueno y eso que partía al principio de la temporada de suplente pero al final los buenos acaban jugando titulares tío es así eh leímos la oportunidad y míralo ahí está que ahora no lo saca de ahí ni Cristo de hecho gracias a la polivalencia que tiene cuando no juega en su posición es porque juega de lateral derecho o sea que es que de momento ahora mismo Oğuzo es ultra importante en la plantilla ¿qué se dice Caps? ¿qué pasa Hadler? ¿cómo estamos? tío muy buenas bienvenido vamos ahí señores que no se diga a 10 del final un 9 Harmon chaval una locura lo de Harmon es que me da igual las estrellas yo os decía que hacía poco le bajó de 3 estrellas a 2 y media y supuestamente está por encima en estrellas el de Chipre es que me da igual nada más que hay que ver cómo juega este hombre los partidos luego es como en su época Woodward es una barbaridad creo que es que los ojito Couls ojito Couls al suelo penalti vamos ya no tiene nada nada que reprochar el Miura porque lo poco que hizo el Miura lo está haciendo Couls también y mejorándole incluso le da un penalti a Oğuzo ahí va a llegar de nuevo nuestro artífice el balón parado pero esta vez Hadler le consigue tapar y espera de que la jugada no ha acabado Oğuzo atrás para Harmon ¡Couls! ¡Vamos! ¡Couls! ¡Loco! ¿Qué dice? ¡Mohamed! ¡Mohamed! Mohamed Ali Couls yo lo veo más uno o qué ni Pantera ni Bombardero ni Leches Mohamed Ali Couls familia yo lo veo yo lo veo el 99 madre mía chaval de locos de locos increíble y asistencia de Harmon que Harmon a lo suyo ¿sabes? luego decía que creo que los laterales son muy importantes en divisiones bajas ya lo vimos en el FM20 con el Kidi con ese mítico Harry Woodward el guante y Harmon un 9,7 o sea y es natural como central bueno es natural como lo que dé la gana él sé que encima es una barbaridad ¿no? Ali le pega yo creo que sí ¿eh? que grande el bombarde de ching que ojito al tiro la saca McCliff yo creo que sí ¿eh? se viene Ali ¿eh? se viene Mohamed Ali Couls se viene se viene le pega nada la va a romper este hombre eluda arriba y mira que tenemos a Joe que está intratable pero salta al campo Couls y 7,3 ¿eh? de locos de la cabeza chaval genera un penalti y mete un gol ¿eh? ¿a qué hora inicia el nuevo match de United? en cuestión de 10 minutitos estamos dándole la quería Mohamed balón en largo ahí está Herson presionado por Mohamed cuero para el U y la tiene Phillips el 7 atrás vamos ahí chavales pobre Miura ya es que no ya no hay nada chicos los defensores del Miura resignados bajan la cabeza bajan la mirada y saben de sobra que han perdido la guerra han perdido la guerra no la batalla la batalla tuvieron oportunidades tuvieron varias batallas pero ya definitivamente la guerra la acaban de perder tío es así ¿eh? ya lo llaman así en la grada dice por ahí Miki ahí tenemos Sake Eskina tiene Usu estamos como digo a segundos del final del partido balón colgado a Koules madre mía Koules pero eres un travieso madre mía Koules chaval es que ya ha hecho más que Jones que Joe en el partido y Joe ha metido dos goles o sea ha aparecido más que Joe me refiero brutal brutal voy a decirles que buen trabajo que muy contento y como mola cuando salen cositas así de la cantera que no es realmente 100% canterano pero lo acabará siendo al fin y al cabo porque es muy joven tiene 17 años tiene que tener 3 años cumplidos jugando de los 21 y lo va a cumplir hombre que si lo va a cumplir vamos a poner el resultado de la predicción chavales se forra por ahí mi hombre Joan grande mi hombre que dice y avanzamos pues señores a ver que se nos viene por aquí en el buzón en el buzón hablan de la victoria Harmon brutal dos asistencias siete pases claves un diez de media bueno Harmon a ver cuando renovamos crack a ver cuando renovamos familia creo que llegó el momento además creo que le viene perfecto el apodo macho porque casa con el nombre de pila que tiene viene increíble a ver si sé ponerlo gracias ahí está Mohamed Ali Kowls madre chaval apuntado en la matrícula de ese porque la va a reventar voy a intentar darle un contrato ahora tío joder se lo merece desde luego ofrecer nuevo contrato vamos a ponerle promesa importante le voy a poner sin contrato tiempo parcial sin elegir dos años y te doy te doy más te voy a dar tres mil doscientos dos mil cuatro a ver tres mil doscientos para que no lo pueda rechazar tío le voy a pagar bastante y prima por gol veinte uritos o que venga así para que se motiven prima por máximo goleador también le voy a dar pasta y vamos a verlo había aquí por goles o algo así ¿no? cláusula puede ser prima por récord de temporada de goles de temporada vamos a ponerle por récord de de veinticinco goles te doy dos mil le parece bien le parece bien chavales ojito que Mohamed Ali a tiempo parcial cierra el fichaje por dos años ¿eh? por dos años chavales le da un contratazo brutal y además le motivo también para que si el tío acaba siendo pichichi se lleve un premio ¿no? que a mí me gusta a los delanteros darle ese tipo de cláusulas sé que no la podríamos haber ahorrado perfectamente pero no sé es algo personal ya ¿no? me mola a los delanteros motivarles para que piden las cláusulas ¿no? mañana fútbol mañana es de fútbol tarde es de boxeo ¿eh? cambiaste al portero suplente bien visto se me olvidó quitamos a White y convocaba a Blizzi Blizzi era tío es que los dos se llaman bueno empiezan por B B-E ¿no? Bert y Ben es el otro que son prácticamente iguales macho vale equilibrado por aquí y equilibrado por allá sin más y práctica de partido no gracias un poquito de cohesión que viene bien siempre ¿no? ok pues venga avanzamos llego con 200 punteles me voy con 3K ni tan mal Edu ni tan mal vamos ahí 10 Harmon soberbio tío la libretita amenazando ahí asomando la patita dice por ahí Joan miura es como calvo un infravalorado y bien infravalorado ayer estuve probando el FIFA sin el slider en leyenda y me metieron 5 al ver con qué equipo tío si estás jugando ya sabes que yo juego ahora según el rival según la liga a la que esté juego de una manera u otra tenlo en cuenta eso tío no vayas a jugar leyenda mejor en la división en la que estamos nosotros ahora bueno me traen por aquí a este tío que no merece la pena yo creo es joven directamente valdría cero ¿no? Rick and Daly no no lo veo directamente no negocio ni siquiera no me parece que merezca la pena este tío vale ha realizado una oferta por Bradbury chaval ojo eh se lo quieren llevar tío me parece bien tío y se lo llevan ya o cuando se hace efectivo esto inmediato se iría ya supuestamente ¿no? si es inmediato se va ya me parece perfecto sí 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 acepto porque nos quitamos 22.000 de sueldo sí sí acepto ojalá se vaya ya no creo que se vaya ya me ha sorprendido porque ese tipo de ofertas en años atrás no llegaban estos es a cero igualmente pero olvídate recibir ofertas en estos mercados o sea en estas ligas es prácticamente imposible me pillo el fuel la dice por ahí Albert ¿y con cuántas estrellas tío? a ver depende si te pones estrella más o menos en la media digamos de los equipos que juegan en esa liga pues hay que darle leyenda no queda otra tío y va a ser complicado seguro con lo de la diferencia del jugador rival activado pero la clave es que no te le has puesto media estrella en segunda división porque entonces ahí no me sorprendería que te estuvieran reventando Mohamed Ali ahí está firma un nuevo contrato grande mi hombre Mohamed una bestia una auténtica barbaridad este tío de locos de la cabeza brutal puedo intentar interacción hablamos advertimos entrenamiento evolución lo comprende y va a mejorar vamos a ponerle las pilas con él que se tiene que poner ahí a tope son favoritos para el siguiente partido señores así que bueno vamos a darle caña que ya vendría ese próximo encuentro Bradbury rechaza chicos lástima lástima porque habríamos liberado ahí bastante pasta finalizamos criticamos creéis que teniendo en cuenta eso debería poner a Bradbury a Elliot quien más no va a seguir la temporada que viene con nosotros este tampoco ha jugado un partido este tampoco Fleet la verdad que es malísimo tampoco ha jugado un partido pues serían Fleet Black Coil Benion Bradbury estos de aquí clic derecho contrato designar quedar libre plantilla fichaje situación transferible pam a ver si suerte y vienen a por ellos visto lo visto con Bradbury lo mismo hay suerte ¿sabes? vamos a ver por lo menos ya ya cuenta como transferible y probablemente sus representantes empiecen a moverlo de sitio ¿no? mira suben sacrificio determinación mi hombre el mimado pero es que con la implosión de nuestro amigo ¿cómo se llama tío? Bancroft lo tiene imposible ¿no? ¿qué le pasa a mi hombre Kiprano tío? cree que su etapa ha llegado a su fin no estoy a nivel de poder jugar habitualmente aquí creo que es hora de buscarme un nuevo reto vale 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 pues ya está a la mierda por lo menos así no está el tío disgustado fichaje situación transferible obligatorio y ¿sabes qué pasa con eso? crack es lo que hay es que esta Harmon ha visto el partido que nos ha hecho Harmon anterior y ha dicho mira esto no hay por dónde cogerlo pues a la mierda crack le sacamos de en medio Metamax que además es más polivalente y me queda perfecto todo porque la verdad que el quebranero que tenía de cabeza era culpa de de que no quería sacar al menos al de Chipre del banquillo pero como no le parece suficiente a tomar por culo siguiente partido contra el Chainsford señores se han igualado el número de partidos de todos los rivales de todos los competidores de la South y somos a dos puntos líderes pero lo próximo lo veremos ya en el siguiente episodio ha sido un episodio bastante bestia venimos jugando desde el Dorkin Wanderers hemos jugado dos seis partidos de los cuales cuatro victorias una derrota y un empate una victoria de ellas en la quinta ronda de la FA Cup señores estamos además en cuartos de final de la FA Cup Challenge Trophy como digo lo próximo ya en el siguiente episodio temporada de récord en la que estamos haciendo con el Oxford que yo creo que está sorprendiendo a todos quedan tan solo pues tres meses diríamos de partidos y como digo lo mejor aún está por llegar porque la dificultad digamos está más que servida y reñida para lo que queda de temporada así que lo próximo como digo en el siguiente episodio en la comentario muchas por apoyo y nos vemos en la próxima seguidme en redes sociales que no se ni hablar ya en Twitter donde pondré curiosidades a diario de esta serie sin más chao no ¡Gracias!